que tal pues nada aquí haciendo pruebas de infiltración aquí hemos desmontado como un palmo de suelo y hemos hecho un agujero de unos 70 centímetros con una una doppler y se trata de llenar con agua hasta arriba medir el diámetro del agujero la altura de columna ir anotando el descenso del agua con el tiempo esto está lleno de mosquitos aquí tengo uno y nada este es un poco el proceso luego ya en oficina pues vamos a plotear y calcular un poco la tasa de infiltración y la permeabilidad pasar a mostrar aquí que dice que la tasa de infiltración es igual al radio del agujero partido por dos veces la diferencia de tiempos que ha durado la prueba tiempo inicial t1 t2 tiempo final por logaritmo neperiano de dos veces la altura inicial en este caso pues si lo lleno pues serán los 70 centímetros la altura h1 más el radio partido por dos veces la altura final la última medición de altura que se ha tomado más el radio